El etano tiene como fórmula C2H6. Primero te explican, te preguntan, calcula la composición centesimal, pero esto es demasiado fácil, ¿vale? ¿Qué era la composición centesimal? El porcentaje en peso de cada cosa. ¿Ok? Entonces, primero calcula el peso molecular, de carbono tiene 2, de hidrógeno tiene 6. El carbono es 12 y el hidrógeno es 1. 2 por 12 es 24, 6 por 1 es 6. Entonces el peso molecular es 30. Y la aportación de cada átomo al peso total, pues sería del carbono, 24 de 30, si lo quiere poner en porcentaje lo multiplica por 100, 6 de 30 por 100. Es decir, es como añadirle una columna cuando calcula el peso molecular. Esto no tiene nada. Sería el 80% carbono y el resto que es el 20% hidrógeno, ¿vale? Lo divertido es que te pidan la fórmula, ¿vale? O sea, te dan esto. El etano tiene un 80% de carbono y un 20% de hidrógeno. Calcula la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Qué diferencia hay entre la fórmula empírica y la fórmula molecular? Hay moléculas, por ejemplo, el CO2, cuya fórmula empírica y molecular es la misma. Pero hay otras que no. Por ejemplo, el etano, pero como todavía no es de la fórmula, no te lo quiero decir. Por ejemplo, el C6H6, que es el benceno. Por el benceno, esta es la fórmula molecular, pero la fórmula empírica es CH. Esto quiere decir que hay un carbono por cada hidrógeno. Pero antiguamente no sabían cuántos había de cada uno. Luego inventaron medios para saberlo, pero al principio sabían esto nada más. Que hay un carbono por hidrógeno. Sabiendo que hay un carbono por hidrógeno, esto podría ser C2H2, C3H3, podría ser cualquier cosa. ¿Cómo saben qué es esto? Porque calculan un mol. ¿Vale? Te dan el peso molecular siempre. Si te dan el peso molecular, esto sería 6 por 12 más 6. Si te dan el peso molecular, tú ya puedes calcular lo que tú quieres. ¿Vale? En este caso, el peso molecular. A ti te dan esto. ¿Cómo partir de la fórmula empírica el peso molecular calcula la fórmula molecular? Pues yo sé que esto pesa 13. ¿Vale? Entonces lo que vamos a dividir es el peso molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cuánto es el sentido entre 13? Tiene que salir 6. Tiene que salir 6. Entonces yo sé que la razón es de 1 a 1. Pero en la molécula, como pesa esto, tiene que haber. Esto lo multiplico por 6 y esto también. Pues este es el caso del etano. El etano, para calcular la fórmula empírica, lo que se hace es dividir. Primero, dividir porcentaje entre entrepeso atómico. Esto lo hace. 80 entre 12 y 20 entre 1. ¿Vale? 80 entre 12, ¿cuánto es? 6,6 periodos. Y 20 entre 1 es 20. Y luego, dividir entre el más pequeño. Entre el menor. Entonces aquí haría 6,6 periodos entre 6,6 periodos. Y 20 entre 6,6 periodos. Y esto me da 1 y esto me da 3. ¿Vale? Eso quiere decir que la fórmula empírica es CH3. ¿Vale? Pero te tienen que dar un dato más para calcular la fórmula molecular. ¿Qué dato? Para calcular la fórmula molecular. Me tienen que dar. ¿Qué me tienen que dar? El peso molecular. Entonces me queda. Entonces yo digo, el peso molecular me lo dan y es 30. ¿Vale? Esto me lo dan. Entonces yo cojo, calculo el peso molecular de esto. Que es 15. Y digo, 30 entre 15. 2. Pues entonces realmente la fórmula es. C2H6. Ya multiplico esto por 2. Y esto. ¿Vale? C2H6. Fue ya está. Certo.